Hola chicos, bienvenidos a un nuevo de FIFA Mobile. El día de hoy les quiero mostrar una serie de cambios que hice en el equipo. Hicimos algunos fichajes y algunos cambios en el equipo. Recuerden que tengo la liga, que creé la liga hace poco para los que se quieren unir. Ahí está el nombre de la liga y ya tenemos varios integrantes, tenemos 14 miembros. Entonces si se quieren unir, envíen su solicitud y comencemos con la serie de cambios que hicimos en el equipo. Bueno, lo primero que vamos a hacer por acá es que nos vamos a ir al mercado. Pueden ver que teníamos 45 millones de monedas, nos íbamos a ir al mercado. Y iba a fichar a uno de los lugares que estaba esperando tanto y que quería tanto en mi equipo que iba a ser Zalab. Íbamos a filtrar ahí, estaba más o menos en unos 39 millones, había subido el precio. Anteriormente estaba en unos, mira ahí lo buscaba por 36 millones y no me aparecía ninguno porque anteriormente estaba en eso. Entonces por esperar a que bajara, antes perdí algunas monedas ahí porque antes subió de precio, subió unos 3 millones. Porque lo fiché por más de 39 millones, lo filtrábamos ahí por 38 y tampoco nos aparecía. Entonces ya lo íbamos a filtrar ahí por 40 y nos aparecían dos que íbamos a ficharlo de inmediato antes de que subiera más de precio. Lo vi hace poco, hace unas horas y está más de 45 millones. O sea que ha subido un montón este Zalab, menos mal ahí lo fichamos rápidamente y se venía Zalab, ahí lo fichamos. Y se venía a nuestro equipo Zalab de 101 de media, extremo derecho del Liverpool. Nos fichamos ahí, muy buenas estadísticas, pueden ver ahí que comparado con Callejón, obviamente le ganan todos a Zalab. Y le tomamos ahí una captura y nos íbamos a ir directamente a meterlo a nuestro equipo. Lo metíamos en nuestro equipo por Callejón, lo cambiamos por Callejón. Pueden ver que Zalab le ganan todo, le ganan todo, miren le ganan ritmo, tiros, pases, obviamente le ganan todo un jugador. Tots, muy bueno, que quería mi equipo desde hace mucho tiempo y le íbamos a traspasar los rangos de Callejón, tres rangos. Le íbamos a traspasar unas 80 mil monedas, miren ahí aparecía dos y no me aparecía el tercero. Bueno, ahí ya aparecía el tercero. Y ese iba a ser nuestro primer fichaje, Zalab de 101 que lo he probado y me ha gustado un montón. Más adelante les traeré un video con todos los cambios que hice jugando unos partidos. Pues jugando con mi plantilla para que vean como juego. Ahí le mejoramos el refuerzo de lo que antes se llamaba ofensiva y ya se llama ataque. Ahí le cambiaron el nombre, le mejoramos el refuerzo al 13 y también le íbamos a mejorar el refuerzo a Arnold, Alexander Arnold. Que tiene el refuerzo de reacciones, le íbamos ahí a mejorar un puntico, un nivel. Bueno, por acá se venía el segundo que me imagino que ya sabían quién era Allison, que necesitamos un portero. Ya Donnarumma estaba muy bajo nivel, no nos estaba ya rindiendo tan bien. Y necesitamos a Allison de 98 que también se iba a venir. Ahí ya teníamos 116 puntos U-TOTS. Que más adelante vamos a gastar en este video. No me los gasté más adelante, van a ver a quién saco. Sacamos a Allison y lo metíamos de inmediato en nuestro equipo. Íbamos a nuestro equipo y lo metíamos. Pueden ver que le ganan todo, absolutamente todo. Miren, le ganan todo, paradas, colocación, todo, todo, todo. Le gana muy bueno este Allison que ya lo he probado y me lo he enfrentado mucho en cara a cara. Y me ha atajado demasiadas ahí. Y le íbamos a traspasar obviamente los rangos de Donnarumma. Que ya nos quedaba con Allison a 98 y tres rangos. Ahí le traspasábamos los rangos. Eran unas 80 mil monedas. Y nos quedaba ya un portero que me voy a quedar con él ya creo que hasta el final del juego. Porque me está rindiendo muy bien. Me ha rendido muy bien y cuando me lo he encontrado me ha rendido muy bien. Así quedaba nuestro equipo. Y pasábamos al siguiente fichaje. Miren al señor que íbamos a fichar al defensa central del Borussia Dortmund Hummels. Que es una locura, para mí es el mejor. En estos momentos es el que tiene las mejores estadísticas. El mejor central con refuerzo de defensa. Comparte refuerzo con Robertson. Entonces le íbamos a fichar por unas 17 millones 300. Y lo íbamos a cambiar de inmediato por Van Dijk. Van Dijk Totti que ya estaba un poco quedado. Ya no sé si nos estaba rindiendo tan bien. Y lo íbamos a cambiar ahí de inmediato por Van Dijk. Pueden ver que lo barré en estadísticas. Le ganaban absolutamente todo. Y pues lo metíamos en nuestro equipo. Este Hummels que tiene 140 intercepciones. Marcaje. Tiene muy buen cabezazo. Entonces así va quedando nuestro equipo ya con esos tres fichajes. Y ya le íbamos a pasar al último fichaje. Antes de eso, miren que nos quedamos sin monedas. Y para el último fichaje. Entonces poníamos a la venta esos tres jugadores. Para poder hacer nuestro último fichaje. Por acá ya se habían vendido los jugadores. Los íbamos a ir a reclamar. Vendíamos a Van Dijk por un 5 millones 200. Vendíamos esos dos cubos. Vendíamos a Rüdiger y a Donnarumma. Para ajustar más de 21 millones de monedas para nuestro próximo fichaje. Que iba a ser Van Dijk. Que necesitamos un central. Porque ya Rüdiger estaba un poco quedado. Y aparte de eso quería tener a Van Dijk en mi equipo. Siempre me ha gustado mucho Van Dijk. Entonces lo íbamos a fichar por más de 20 millones 800 mil monedas. Lo íbamos a fichar por eso. Ahí filtra. Vamos a ver si aparecía de pronto uno más económico. Pero no apareció ninguno. Entonces lo fichamos por 20 millones 830 mil monedas. Ahí no aparecía ninguno. Entonces ya ahí lo íbamos a comprar. Enhorabuena tu precio. Y ahí ya lo fichamos. Nos quedamos solo con un milloncito. Y lo íbamos a meter en nuestro equipo. Ahí ya teníamos a Maguire mientras tanto. Porque mientras compramos a Van Dijk. Lo pusimos ahí. Pueden ver que le gana obviamente en todo a Maguire. Y le íbamos a traspasar los rangos de Maguire. Para que miren como quedaba ahí ya Van Dijk en nuestro equipo. Ya con 3 rangos. Otras 80 mil monedas para traspasarle los 3 rangos. Y nos iba a quedar ya la defensa muy sólida. Una defensa muy sólida con Van Dijk y Hummels. Que me están rindiendo muy bien. Si quieren me pueden poner en los comentarios. Si les gustaría que hiciera un video jugando con mi plantilla. Así van a quedar las estadísticas de Hummels. Miren sus estadísticas tan brutales. 107 de ritmo. 135 de defensa. Miren el marcaje. Tiene el máximo de marcaje y de intercepciones. Muy bien. Tiene cabeceador con potencia. Que es un rasgo muy bueno para un central. Cabecea muy bien. Y por otro lado teníamos ya ahí las estadísticas de Van Dijk. Ahí pueden ver un poco las estadísticas de Van Dijk. Como nos quedaba nuestro equipo. Con 140 de marcaje. 140 de entrada normal. Muy bueno. Muy bueno. También tiene cabeceador con potencia. Y pasador. Tiene dos rasgos especiales. Cabeceador y pasador largo. Las otras estadísticas eran ahí las de Salah. Miren que logra casi el máximo. Lo máximo en ritmo. Le falta muy poco para llegar al máximo. Miren llega al máximo en velocidad. En finalización. En regates. En un regate excelente. Y una agilidad. Hace la elástica. Que es la mejor filigrana para mí en estos momentos. Y el último iba a ser Alisson. Ahí les mostraba un poco las estadísticas tan buenas que tiene este Alisson. Entonces esos iban a ser los cuatro cambios que íbamos a hacer en el equipo. Espero que les haya gustado el video. Subíamos dos puntos de JRL. Empezamos con 123 y terminamos con 125. Espero que les haya gustado. Más adelante les traeré el video jugando ya con mi plantilla. Mostrándoles cómo juega este Humens. Este bandaje ahí en la defensa. Y nos vemos en un próximo video.